El FIR-FIR 1-0123-74-2021 y con fecha de 15 de enero de este año se celebró la audiencia para determinar si era procedente conceder el sobreseguimiento del asunto. Esto no fue concedido, la Secretaría de Medio Ambiente no aceptó transigir con los violentadores del ecosistema porque debo decirles que lo que ofrecían como compensación para llegar a un acuerdo eran, si mal no recuerdo, 500 magueyes, 500 nopales, 500 nopales era lo que ofrecían para reponer el daño de aproximadamente 6 metros de estromatolitos que se va a llevar miles de años en reponer. Desde luego la Secretaría dijo que no y que estaremos ahí trabajando de la mano de la Fiscalía para lograr llevar esto a una sanción ejemplar por el daño ambiental, por los posibles daños ambientales que se hayan cometido. Quiero también informar.